Allí está Steven en el área, Steven Lucumi, que gana Lucumi! Toda suya Barabale, toda suya Jorge Palacios! Toda suya Barabale! Lo había cerrado, lo había llevado bien contra la línea San Román a Lucumi Ahí lo cubre bien, después cuando Lucumi le gana la zona Arriba, mira arriba Sí, la segunda, acá no hay infracción Ahí va, arriba, ahora arriba Para mí es penal Ahí lo cubre bien San Román, de hecho parece que le gana la línea y que la pelota se le va Lucumi sigue y ese movimiento lo frena en la carrera Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!